hey qué tal como están espero que estén todos súper bien de lo mejor sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo asignar o cómo aumentar lo que sería el arranque le colocamos al micrón que consuma el micrón esto es muy importante a la hora de por lo menos tener un pack de mobs mientras más mobs quieres agregarle pues va a requerir más ran y para eso necesitamos lo que sería ajustar la ran que se come el micrón si también pues quieres ajustarle para que te ande muy bien porque tiene una buena computadora o por no sé un pack de texturas por muchas razones pues este vídeo va a servir ok lo muy importante lo importante es saber cuántas ran nosotros tenemos en nuestra pc es algo muy sencillo que podemos hacer vamos aquí a lo que será nuestro equipo vamos a lo que sería propiedades y aquí no sale nuestra ran por lo menos mi pc pues tengo 12 gigas de ram no vayan o sea por lo menos si tienen 12 pues sean razonables no van a colocarle 16 días de ram porque no pueden matemáticamente es algo imposible entonces yo con 12 de ram puedo colocarle como un máximo fíjate 10 o sea porque también hay que dejar un buen espacio para lo que sería el propio sistema el propio windows para otras aplicaciones de tercero entonces la idea no es comer mucho si tú tienes pues 4 gb de ram pues le puedes colocar 2 como máximo te recomiendo este también le puedes colocar 3 pero si idea de tuya con 6 gb de rato menos puedes colocar 4 pues bueno va dependiendo de cada década de cada quien ok esto también obviamente sirve para lo que sean las personas premium o premium cualquier tipo de launcher solo que si tú tienes un launcher no ser pirata o lo que sea se va a ver un poquito diferente pero al final es lo 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 mismo ok lo que tenemos que hacer es por lo menos tengo la uso de premium como ya lo están viendo aquí está pero es lo mismo tenemos que irnos a la parte donde podemos modificar los nuestros perfiles de dónde está el forje el óptico en nuestro perfil está por lo menos a mí como me interesa aumentar la gran deja para la parte de forje a los mobs pues bueno yo le voy a dar aquí vamos aquí a editar y nos vamos a lo que serían más opciones este en su premio le saldrá algo super igual o sea demasiado parecido ok y si y lo que tenemos que irnos es a parámetros de lo que sería jp m si no le salen estos parámetros lo único que tienen colocada es lo primero es x mx o sea esto está lo que sea guión x mx y esto aquí esto aquí total totalmente se puede mover obviamente yo lo tengo cuatro gigas porque es así este para todos los mobs que estoy utilizando necesito como mínimo cuatro gigas y a veces de una otra ocasión me quedo corto entonces por lo menos ustedes quieren colocarle 6 guardar y ya estaría ejecutando el minecraft con lo que sería a esa tasa yo lo vas a encontrar porque bueno no se voy a volver los colocan cuatro porque siento que con cuatro va bien sólo en algunas ocasiones pues que casi que lo toca pero bueno este también otra cosa voy a abrir un micro para que vean este el arranque la aplicamos otra cosa muy importante como esto es micro java como pueden ver java edición pues recomiendo sí o sí como obligación este tener el java ha autorizado a la última versión esto algo muy importante si no sabes este qué versión tiene tu java es muy importante que vayas a lo que sea panel del control aquí lo escribes panel de control y va a lo que sería a ver las aplicaciones bajes java verifica que la última que tenga la última versión de java y si no la tienes te bajaba y pues obviamente descargas la última versión esto algo muy importante porque porque te puede salir un error a la hora de poder colocarle más ran a tu micro y puede haber nuestros errores de tercero bueno vamos a dar una pausa y estamos en el mail ok ya estamos en lo que sería la parte del micro a que si mi querido calaota que le acabo de pegar un besazo al micro no sé si escuchó el coñazo o le pones y la para otra un enemigo y pues bueno este antes de empezar lo que sería bueno quiero decirles que este pack de mocs estoy utilizando ahorita un pack de mocs viene a un zombie apuesto que vino por el pack de mocs y podemos utilizar un pack de mocs de 31 mocs que son los mejores 31 mocs de la versión 1.18.2 y pues bueno de verdad se lo estaré dejando en descripción apuesto que les va a gustar a todos y pues bueno aquí ya como pueden ver a la derecha ya tengo las 4 gigas asignadas que accionamos en lo que sería el tutorial aquí saldrá la cifra obviamente de ustedes a del uso bueno todas las estadísticas que nos proporcionan lo que sería el f3 la versión dejaba me proporciona todo todo de verdad todo y es una maravilla y pues bueno para terminar yo te quiero decir que te invito a esta hermosa comunidad que me siguen todas mis redes sociales para que estén pendiente de un nuevo vídeo para que jugué para que juguemos juntos y muchas demás cosas de verdad te deseo que tengas un feliz día y nos vemos en otro vídeo